por la que pasaba al cole, y me bajo, me hice la rata, por supuesto que no me costaba mucho, me bajo, y claro, cuando voy a la vidriera, el negocio era central de pesca, había abierto Teo el negocio, creo que en el 88, 89 fue eso, y no sé si, 88 si mal no recuerdo, 87 fue de vertido, no recuerdo bien, y cuando me acerco a la vidriera, veo una lámina, veo un cuadrito, un marco así con moscas atadas, y nada, qué sé yo, era como si vos, estaba acostumbrado a, para vos, no sé, el auto del Renault 12, y para vos es eso, y de golpe, no sé, te llevan al salón de Ginebra y te muestran el, no sé, el McLaren nuevo ese que salió ahora, o sea, olvídate, era una cosa, fue, yo la sensación que tuve siempre cuando, siempre lo voy a recordar eso, como cuando vos ves que hay algo que tiene un horizonte que está muy, muy, muy lejos de lo que vos pensabas, de lo que vos creías. Yo me hago, Teo fue el primero que empezó a vender material de atado en Neuquén, y le empezó a dar bola, él aplicó otra cuestión comercial con respecto a eso, fue más, más, más piola con la gente, traía material de atado, le empezó a dar bola al mosquero, también tuvo la suerte que, bueno, ahí en el momento, en esos años, también se empezó un poquitito a, empezó a ver equipos más económicos, tuvo también una situación de sustancia, y yo me hice cliente del negocio, y bueno, Carlos Govino va a dar una clínica en Neuquén, que lo llevó Teo, y me llevó a, Teo me invita, como yo era cliente, yo fui con lo que tenía, más vale, muy pendejo, y Carlos en ese momento, bueno, me ve, él vio que tenía algunas condiciones, entonces agarró y me dijo, mirá, todo lo que vos quieras atar mosca, mandámelo, yo te lo corrijo y te voy formando. Y ahí arrancó una relación con Carlos Govino, y una relación de amistad, de maestro-alumno también, yo le mandaba, le ataba las moscas, se las dejaba a Teo en el negocio, y Teo, cuando iba para Rosario, se las llevaba. Y a la vuelta, después Teo iba, o Carlos Govino me preparaba una encomienda con una carta, y me decía, bueno, me numeraba las moscas, las inventaba, yo no me las corregía, porque me decía que no las podía corregir, porque eran Madeline Ruben, así que me las mandaba, me decían que estaban lindas, pero no me corregía nada, y me corregía sobre lo que eran modelos inventados, modelos que ya existían, modelos clásicos. Y me fue así formando hasta que, bueno, hasta que oficialmente, medianamente, me dijo que ya estaba, y después, bueno, tuvimos algunos arranques con respecto a las moscas de salmón, él siempre minchó, él siempre quiso que yo me metiera de lleno con el atado de mosca de salmón, pero fue algo que a mí me encanta, lo admiro, me gusta mucho, la he atado, pero no es algo que me haya apasionado al punto de decir, bueno, estoy dos años en una lista de espera para comprar materiales, pago 500 dólares, cinco plumas, estoy 15 días en una mosca, no era lo mío eso, yo prefería gastar todo ese dinero y tiempo en pescar. Carlos lo entendió, y igual seguimos siempre muy en contacto, bueno, hasta que se enfermó, ¿no? Y falleció, pero esa es la historia, más o menos. Bueno, después de con tiempo, aparte te voy a presentar abajo a la izquierda, ves que hay alguien que dice Rubén, él digamos que lo ayudó a Teo a formar el negocio y lo llevó a Bovino al negocio. Después en privado tal vez te paso más datos y te conecta y te va a contar un montón de anécdotas. Vamos a entrar al tema. Dale. Lo que yo le comento a los muchachos, que cuando pensábamos de qué podía hacer la charla, por el poco tiempo que había, me acordé de una situación que pasamos cuando Rubén me llevó a pescar el limay y íbamos en la balsa de él, llevarme a mí en una balsa no es para cualquiera que he internado una semana después de remar, y en un momento paramos en un islote, después comimos ahí en ese islote, en el medio del limay, que estaba muy crecido, pescábamos todo y cuando vamos a comer nos metimos en un lugar que estaba lleno de árboles y yo quería seguir pescando. Entonces trataba de meterme al río, pero venía muy fuerte, profundizaba muy rápido, no me podía meter más. ¿Mové la pantalla para la derecha, Rubén? No, no, perdón, perdón, disculpe, tenía abierto. ¿Sigo? Sí, disculpa, Oscar, tenía abierto el sonido. El lugar donde estaba estaba muy encerrado, tenía árboles a tres metros atrás y dos metros arriba, estaba totalmente rodeado, en una gruta de árboles estaba. Estaba a las puteadas, pues no podía tirar, choto como era, tenía una caña cinco, de cuatro dólares el costo, chinita, y un shooting de doscientos gramos integrado, doscientos grain, perdón, integrado. Y viene Rubén y me dice, préstame. Y agarra y empieza a acomodar la línea adentro, fue tanteando el peso, hasta que más o menos calculó que tenía el peso que quería, hizo dos movimientos para el costado, para un lado, y cruzó el río de costado, que era un movimiento de spey, un lance, la puta que las parió, yo no, ¿cómo carajo hace? Yo probé hacerlo, no podía. Entonces digo, después cuando empecé con dos manos, pesqué con dos manos, la caña de dos manos, esos movimientos los aprendí, pero la vinculación de cómo hacerlo con una mano, es algo realmente bueno, porque en lugares que no podés moverte, te saca del paso al toque. Sigue ser línea de spey, no te estoy hablando de línea de calle, línea de spey, con una línea que está común, vamos a llamarlo así. Entonces esa fue más o menos la propuesta de tocar un tema, como para arrancar por ese lado, si les parece interesante, puede solucionar un montón de problemas, y si no, después de la charla, irá para donde la gente quiere ir preguntando. Sí, claro, un poco la idea era, a ver, un poco lo que hablaba, lo que yo planteaba Oscar, si, siendo, digamos, dentro de la institución de Rosario, vienen de una tradición bastante larga de pescadores y de pescadores de trucha, y un montón, entonces, tocar algunas cuestiones por ahí, por ahí era medio redundante, o para muchos iba a reclutar algo que ya lo saben. Entonces, la idea fue aportar algo que está tomando cada vez más auge, y no es una moda, es simplemente lo que decís vos, Oscar. Los pescadores se van dando cuenta, primero tienen un poquito de reticencia, ese tipo de cosas, hay algunos cuestiones por mosca, todo bien. Pero la realidad es que es una técnica que se viene fusionando cada vez más, todo lo que tiene que ver con una mano y dos manos, y la realidad es que es una herramienta de pesca fantástica, que te resuelve situaciones de pesca que de la manera tradicional no sería posible. Y eso se traduce en que pescas más cantidad de río, o sea, vos tenés un río que mide, no sé, vos tenés un trayecto de río X, y en lugar de pescar el 40, el 50%, el 60%, que terminás pescando de la manera tradicional, vos de esa forma podés pescar absolutamente todo el río, si podés ir adaptando la configuración del equipo, y si conoces y sabés tirar, sabés la técnica. Tampoco hay que ser Messi para tirar, o sea, eso también es algo que con las dos manos a veces pasa, viste, uno ve los videos y ve y digo, hijo de puta, claro, porque hay tipos que revolean, hacen una S, firman en el aire, meten el tiro, pero eso en realidad, eso es para, sirve, está bueno, manejas timing, pero eso es para decir, mirá que bien toqueado. Después, cuando estás pescando, vos tenés que resolver todo de una forma mucho más sencilla, más simple, y este tipo de técnicas lo hacen, y te permiten pescar en lugares donde justamente no pasa. Entonces, un poquito lo que yo les planteaba a Oscar, era, mirá, vamos a hablar un poquito de los equipos de Switch, el equipo de la técnica de lo que es Switch, y una mano se pueden fusionar, es casi lo mismo, cuando ahora hablemos un poquitito sobre la técnica, si se hace muy corto el tiempo, y después quieren hacer otra, yo no tengo problema, y hacemos una continuación, no hay problema. La cuestión, básicamente, era mostrar algo un poquito distinto. Los equipos de Switch fueron un poco mal entendidos, porque hay distintos criterios en los equipos de Switch, eso lo vamos a ver después, pero eso también hizo que la gente compra una cosa y después la quiere armar con otra, entonces se frustra, va al río y no sabe bien, porque mucha gente cree que es una caña de dos manos, más liviana, otros creen que es una caña, y son algo que nos presenta un montón de ventajas, por ejemplo, pescando con streamers, en ríos medianos, en apertura de temporada, es un equipo que a nosotros nos resuelve un montón de cosas, que generalmente termina siendo un dolor de cabeza. Uno de los principales, que como dice Oscar, es el espacio, cuando nosotros tenemos el río cargado, orillas rebalsadas, no tenemos espacio atrás, no podemos badear, no podemos ganar espacio badeando en el río para poder levantar la línea, chupi, lo que sea, este tipo de líneas nos resuelven un montón. Y realmente funcionan, por eso es que la gente las ha ido incorporando. Entonces, lo que empezó como una novedad, como algo, viste, son los pescadores, somos muy culo inquieto en ese sentido, somos muy, de ver algo y quererlo, viste, enseguida, somos de seguir las modas, sobre todo los pescadores con mosca, y bueno, esto demostró, cada vez más, va demostrando que no se trata de una moda, se trata de una herramienta de pesca. Y que no hay que ser maradona, al contrario, se castea de forma, a veces hasta más sencilla, que casteando una línea tradicional, en muchas condiciones, sobre todo cuando hay viento, bueno, cuando tenemos el suelo elevado atrás nuestro, cuando queremos tirar algún tamaño de mosca determinado, que corre con una mano dispuesta, bueno, hay un montón de cosas. que la vamos a ver. Y la idea con el atado era, volvemos a lo mismo, atar algo un poquito distinto, vamos a atar dos tubos, para que vean lo simple que es, lo simple que se puede atar en una mosca tubo, también se puede atar en un anzuelo tradicional, algo parecido, pero van a ver lo que nos aporta la mosca tubo, lo versátil que es, lo cómoda que es, son muy efectivas, los dos modelos que yo voy a atar ahora, son dos que yo uso muchísimo realmente para pescar, y la idea también era que algunos, para que vean a aquel que no lo conoce, o que le tiene un poquito de idea, que las incorpore, porque también las moscas tubos han evolucionado mucho, 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 en los últimos años han tenido una evolución muy grande, ya no son las moscas tubos medias tiocas, esas medias bastante rústicas, que habían hace 30 años, y que sí costaba incorporarlas en la pesca, porque realmente eran muy particulares, eran prácticamente para salmón, pero hoy en día, se usa, hay moscas tubos para pescar carpa, por ejemplo, así que bueno, vamos a ir con el atado, si les parece, y después, que cortatamos las dos mosquitas, hablamos un poquitito de, de lo de las líneas, y eso, que es lo fundamental. Miren el ok, y arrancamos. Dele nomás. Le damos, perfecto, bien. Fíjense, la idea acá es mostrar, un atado sencillo, y efectivo. Las moscas tubos, si alguno no las conoce, ya tan justamente como el nombre lo dice, sobre un tubo, puede ser el tubo metálico, el plástico, puede ser todo. Generalmente, lo que vamos a usar ahora, es un tubo finito, que se llama inner tube, en donde, vamos entrando, las partes, y después atamos. ¿Sí? Y vamos a atar, dos partes, dos estructuras diferentes. Las moscas tubos, se atan, se pasa la tanza por adentro, se ata el anzuelo, y el anzuelo se sujeta al tubo. De esa manera. ¿Esto qué permite? Permite setear la mosca, con diferentes anzuelos, permite cambiar, los anzuelos, en relación, a reglamentaciones, o a exigencias de la pesca. La misma mosca, la puedo usar, con muchos tipos de anzuelos, con anzuelos simples, con anzuelos dobles, con anzuelos más grandes, con anzuelos más chicos, con anzuelos con rebaba, con anzuelos sin rebaba, puedo hacer lo que yo quiera realmente. ¿Está bien? Eso es una ventaja. Si el anzuelo se oxidó, o se pudre, o se dobló, la mosca me sigue sirviendo igual. Pero más allá de eso, tienen un montón de ventajas también. Son largas, no nos vamos a ir muy por la rama, porque si no, no nos va a alcanzar. Pero, es para que tengan en cuenta, porque a veces uno dice, ¿y para qué la mosca tuvo? En la mosca tuvo, cuando la empezamos a usar para pescar, nos damos cuenta que tienen un montón de cosas, dentro de su versatilidad, y dentro de lo que proponen, que es muy interesante. Y desde el atado, también nos damos cuenta que hay un montón de cosas, que podemos hacer que con un anzuelo tradicional, sería complicado. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar. Esto, esta manguerita, esta parte que sujeta aquí todo, se denomina hook retail, ¿sí? Es la parte que sujeta al anzuelo. En la que vamos a estar ahora, voy a usar un rincuento. Hay muchas herramientas, por las cuales se puede trabajar con un tubo, no vamos a detenernos en eso ahora, porque no tiene sentido. La más cómoda es la aguja, para mí es la más cómoda de todas, la más versatil, pero hay algunos sistemitas de tubo, que requieren de otro tipo de ajuste. ¿Está bien? Bien. Voy a agarrar, y voy a cortar unos 4 o 5 centímetros del tubito fino del inner, color a gusto, y lo voy a enhebrar por acá. Entonces queda, agarradito, queda sujeto. Pacínco, pasame de allá la, 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 la botita, o el, 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 agarro un poquitito de école, o algún cianocrilato, algún pegamento, toco un poquitito el tubo, y esto lo llevo, y lo monto sobre el tubo. Bien. Llegado el caso, alguno, puede en algunos momentos, en algunos modelos, se puede incluso, con el hilo, se puede ajustar un poquito más, el puri tail, pero, no hace falta. Una vez que hice esto, voy a poner un cuerpito de bronce, esto viene de mil formas, de mil, viene de un montón de tamaños, viene de distintos pesos, ¿eh? Y lo pongo ahí adelante. Ahora, remato con el hilo, hago unas vueltitas adelante, muy poquito. Algo fundamental, para el atado de tubos, es que los hilos tienen que ser finos. Yo lo más grueso que uso, es un 8-0, ¿sí? Salvo que sea un tubo muy grande, pero por lo general, tiene que ser hilo muy finito, 8-0, 10-0, un buen 6-0, no un 6-0 mentiroso, un buen 6-0 también sirve, pero hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque es crítico el abultamiento. Si yo que empiezo a generar abultamiento de hilo, empiezo a tener problemas en la construcción, y para la terminación de la mosca. Entonces, que el hilo sea bien finito, es lo ideal. Ahora que hice esto, voy a agarrar, de un cuero de gallo, y voy a elegir una pluma de estas, que generalmente no usamos, que no usamos para un atado convencional, son estas plumas cortas, que tienen fibras con unión, tipo un mini slappen, ¿sí? Puede ser una plumita más corta todavía, una pluma de gallina, lo que es importante es que tenga fibras blandas, y que tenga un largo en función a lo que yo quiero. Puedo hacer un collar corto, puedo hacer un collar más largo, puedo mezclar dos colores de pluma, hay miles de efectos. Agarro la pluma y la pongo. O sea, lo que no voy a usar, ya lo saco de la pluma. Y elijo qué cantidad quiero. Si yo quiero poner apenas un hackle liviano, separo menos cantidad de fibra y corto el resto. Yo quiero un hackle más cargado, un poquito más cargado. Separo más fibra. Y si yo quiero un hackle más cargado aún, uso más cantidad de fibra. Eso lo defino en relación a lo que quiero. Corto, dejando ese pequeño triangulito ahí, siempre, que me ayuda a sujetarme por la pluma, y la ato. Acá adelante. Voy a inclinar ahí, me parece que está mejor. Así está más derecho. Ahora, algo importante. Cuando tomo la pluma, ven, la tomo del raquí, del manguito, no la empiezo a enrollar a lo loco. Me fijo que la cara brillante esté hacia adelante, y corro las fibras con el dedo, ven, las corro hacia el costado. Eso permite que apoye el raquís, aplastando las fibras en el sentido de que vayan quedando hacia atrás. Esto es fundamental para conseguir el collarcito en la forma que quiero. Enrollo la pluma, sujeto, acá quiero que vean un pequeño detalle. Corto, y fíjense, no sé si se alcanza a ver bien, que no hay prácticamente agultamiento de hilo adelante. ¿Está bien? ¿Por qué esto? ¿Por qué es importante esto? Porque después la mosca se va a terminar con una cabecita. Si yo genero un agultamiento muy grande, la cabecita no alcanza a llegar a completar bien la mosca. Queda el hilo ahí cortando en el medio que no deja que la cabecita entre. ¿Bien? Entonces, ¿tengo eso? Ahora voy a agarrar una tirita de conejo. Agarro la tirita de conejo, afino la punta, ahora van a ver, la puntita se corta cónico, eso ayuda a que la tira de conejo después en el agua se mueva mucho mejor y forme una silueta más cónica. ¿Ven? ¿Cómo lo afino? De esta forma, cuando la tirita de conejo trabaja en el agua, adopta una forma más ¿Ven? Más cónica y aparte se mueve mucho mejor. Y ahora voy a elegir el largo. El largo aproximadamente conviene que sea básicamente dos largos del cubo. Si es que determine el largo, corto acá. y a la punta le voy a cortar lo que se llama puntita de flecha, corto un triangulito corto en ángulo bien cortito para poder atar con el menor agultamiento posible. ¿Bien? Ahora si quiero, esto es algo que es opcional, pero conviene no pasarse mucho, agarro un poquitito de flash, flash a boom, ¿sí? O polar flash o crystal flash, lo pongo de esta manera sobre el hilo, ¿lo ven? Lo ato, lo desplazo y lo dejo, lo acomodo hacia los costados que es hacia donde quiero que quede y ahí le doy unas vueltitas. De esta manera, con tres, cuatro vueltas de hilo, lo que yo logro es que el brillo queda puesto de tal manera que si yo le pego tirones no se sale. Si yo ato directamente el brillo, corto, lo ato y le doy unas vueltitas y queda el material agarrado y apretado con el hilo, lo más probable es que en un tirón lo puedas sacar. Y para que quede bien apretado tengo que agarrar y usar muchas vueltas de hilo y me genera gustamiento. Una vez que hice eso, hago el nudo final. Entonces, fíjense, el poco, la cabecita mínima que queda atando todo. Eso es algo crítico en todas las mosquitas tubos. Ahora voy a agarrar con cuidado, pongo un poquitito de laca o de pegamento, agarro y elijo la cabeza que le voy a poner. Puedo usar un cono, puedo usar un disco, hay muchos. Hay plásticos, hay de aluminio, hay de bronce, hay de susteno. Manejo lo que quiero. Lo llevo para atrás y la presento ya en donde va a quedar. ¿Ven? Ahora, retiro el tubo, corto el plástico y con cuidado con el encendedor, con la parte azul de la llama, acerco y genero un labio chiquitito que hace que se retenga el cono. Acá tenemos una mosca recontra fácil que es muy pescadora, súper pescadora. Con el Burry Tail puedo manejar, esto viene de distintos colores, puedo manejar los colores. Y como tengo el peso del conged y del cuerquito de bronce, esto queda realmente chiquito, pero tiene una capacidad de hundirse muy, muy fuerte. Y aparte, si quisiera, el anzuelo puede ir hacia abajo una vez que lo coloque. ¿Sí? Si quiero un anzuelo más grande, agarro un anzuelo más grande. Y, si quiero, puedo poner incluso un anzuelo doble y darlo vuelta y trabajar en forma invertida. El anzuelo doble hace que la colita pase en el medio de los dos anzuelos. ¿Sí? Y de esta forma. La mosca navega y si pega en el fondo o en algún lado no se engancha. Con el anzuelito doble hacia arriba. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la cuestión? Que justamente como tengo tanto peso concentrado en la parte de adelante del tubo que es cuerpo y cabeza, ¿sí? El peso del anzuelo termina no interfiriendo en el equilibrio de la mosca cuando no. Cuando uso anzuelo simple, tengo que usarlo sí o sí hacia abajo. Eso es algo fundamental. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos la primera. Fíjense lo que tardamos en atarla, ¿no? Lo que es el tiempo que nos llevó y lo fácil que es. Acá tenemos el primer tubito. Colores el que quieran ustedes. Hay infinidad de colores que pueden usar para el ala, para el collar, pueden poner doble collar, pueden hacer lo que quieran realmente. No hay grandes limitaciones. Ahora vamos a la segunda mosca que también es muy fácil de atar. Cambio un poquitito en la estructura, no mucho. Así también lo ven. y explicamos lo del tío. Bien. Agarro para esta mosca, agarro otro Inertiu, color a gusto, corto, agarro una manguerita esta que es el Curritail, fíjense que es más larga, ¿sí? Tomo el tubito, hago exactamente lo mismo que hice hoy, agarro y lo hice acá. Otro cuerpito de bronce, en este caso es distinto, un poquito más largo y tiene esta característica. Fíjense, ¿ven el rebaje? Yo acá agarro, monto y subo la manguerita sobre el cuerpito de bronce. ¿Bien? Al hacer esto tengo una gran ventaja. ¿Cuál es? Yo esto lo puedo manejar en función al largo que quiero. Se hacen largos y ahora van a ver cómo se ata la mosca y yo ahí lo ajusto en función a lo que yo necesito. Y en algunos casos, si yo quiero, esto yo lo puedo retirar, ¿sí? Puedo hacer esto. Dejo esta parte fija. Hago un pequeño labio. ¿Bien? Y esta manguerita, si yo quiero, la puedo cambiar y ponerla del color que quiera. No en el momento que acto. Después, yo dejo la mosca atada, así. Cuando llego al río, digo, bueno, manguerita transparente o manguera naranja o incluso vienen glow in the dark que son las que a última hora o al amanecer o de noche aquellos lugares que se puede pescar de noche le da a la mosca un atractivo en momentos de que no hay luz. Entonces, acá tenemos la manguerita que es el hook retail. Pongo el tubito con el cuerpo. Fíjense lo fácil que se resuelve esta mosquita. Empiezo con el hilo adelante. Voy a agarrar una plumita de marabuz que tiene que tener una característica determinada y es que tiene que ser las que son tipo bloodkill. Son plumas con un raquiz muy fino. No sirven esas plumas largas duras. Tiene que ser una pluma con un raquiz muy fino y tiene que tener fundamental fibras de este estilo. ¿Ven? Que son fibras finitas y largas. No esos plumones. No la que es tipo plumón que nos sirve para esto. Acá hago exactamente lo mismo. Agarro la pluma con cuidado tomo la punta voy separando fibras hasta el largo que quiero en función a la cantidad corto lo mismo que hice con la pluma de hoy. La sujeto acá la tomo con la pincita de jacle y con cuidado con cuidado para no cortar el raquiz la voy peinando y la voy a enrollar. Lo mismo que hice con el collar de pluma con el jacle con el mini slapen en la mosca de recién. ¿Ven? Voy picándome que quede bien voy generando todo un collarcito de pluma llego y lo ato. ¿Ven la ventaja de un hilo finito? La ventaja de un hilo fino es que justamente puedo ir atando ¿sí? Dar las vueltas que necesito para agarrar los materiales con un abuntamiento ínfimo. Fíjense que prácticamente no se ve el atado de adelante. ¿Ven? Así queda por ahora. Ahora voy a agarrar y voy a sacar una hebrita de brillo y lo voy a atar. Bien. Lo voy a cortar casi a lo largo del marabú un poquitito más. Voy a tomar un jacle un lomo sobre todo y lo ideal en este caso que esto también el que no quiere hay gente que no se lo pone voy a elegir dos plumas finitas y largas. ¿Sí? Lo voy a poner de esta manera vamos a buscar dos que tengan en el mismo cubo. Ahí está. Tomo las dos plumas un bocara brillante con cara brillante que queden en B naturalmente que se abran en B y me voy a escuchar que tengan un paro una vez que hice eso acá agarro limpio la pluma y corto dejando unos milímetros de raquis limpio y ahí lo que voy a hacer es atarlas al revés se atan así ¿bien? para adelante una vez que hice eso las tiro para atrás y las ajusto con el hilo de esa forma me quedan las dos plumitas perfectamente posicionadas ¿ven? Quedan con la posición abiertas en B y si se fijan el agultamiento que tengo es ínfimo y al ponerlos de esa manera la pluma queda mucho más fuerte si yo las atara de la forma convencional le pego el tironcito y quito la pluma ¿qué pasa? de esta manera se tiene que cortar la pluma ¿está bien? no la voy a sacar desde el raquis y si no me obliga a tener mucho aglutamiento de hilo para apretar con muchas vueltas una vez que hice esto ¿sí? lo único que voy a hacer es tomar otra plumita ya les digo algunos por ejemplo algunos estas plumas no las ponen dejan solamente el marabú le ponen un mechoncito de marabú de otro color hacen otra cosa no hay problema no es sí o sí que tienen que ir ese tipo de plumas porque a veces esas plumas no son fáciles de conseguir tomo la pluma otro slapen hago lo mismo limpio el hackle en función el collar en función a la cantidad que voy a querer corto ato y enrollo el collar sujeto y ato volvemos a lo mismo de hoy abultamiento mínimo bien ahí agarro hago el nudito final y vamos a hacer un poquito de trampa con la cabeza en lugar de ponernos a hacer las cabecitas de epoxipol que a algunos les cuesta mucho agarramos estas cabecitas que vienen de plástico que ya vienen formaditas que podemos o no usarlas o sea eso va a funcionar a lo que querramos si queremos hacer la cabecita de epoxipol hacemos la cabecita de epoxipol no hay ningún problema aplico pegamento sobre el punzón cubrimos el hilo deslizo la cabecita y queda la cabecita puesta de esa manera lo único que tengo que hacer ahora es tocar con un poquitito de pegamento a los costados y poner los ojos perfecto incluso esta cabecita si queremos cualquier cosa le preguntan le piden a Oscar Ángel que está acostumbrado a comprar esmaltes de uña y todas esas cosas ya lo conocen le dicen a él que vaya y les compre no hay ningún problema podemos pintar la cabecita arriba ¿eh? sí ya soy mayorista fundamentalmente los fines de semana cuando tiene que salir y comprar los que le sobran del fin de semana consigue unos colores hermosos dijo pintamos la cabecita pintamos la cabecita arriba y pintamos la cabecita abajo ¿está bien? esta es una secuencia lo dejan secar y después que lo dejaron secar corto el tubito y con cuidado hago el labio perfecto perfecto ¿bien? ahí está la mosquita perfecto y cuando esto se seca no pesa nada tiene el peso no pesa nada para castear es una mosca muy fácil de castear tiene el peso justamente adelante según de fácil no necesito un determinado anzuelo le puedo poner varios y en función a lo que yo quiero le pongo el hook retail más largo más corto de un color de otro color hay mil millones de opciones esas son las cosas que los tubos proponen y que en realidad son una gran ventaja en muchas en muchas cuestiones con respecto a a las moscas de a las moscas convencionales ¿sí? generalmente la mosca convencional estamos digamos por decirlo de alguna manera siempre condicionados limitados a lo que se puede hacer sobre el axuelo no tenemos muchas opciones para irnos para corrernos entonces voy a hacer un poco en la aguja en total ya terminamos con el atadito ¿ven? ¿ven? para que pescan fantástico vamos a suponer que lo quiero poner un poquito más corto esto lo puedo hacer incluso en el río agarro y corto la mandorita y pongo el anzuelo de otra forma ¿ven? ¿alguna consulta Rubén? es una pavada como pudieron ver la mosca en sí es una pavada hacerla es envolver el marabú lo de las alitas si quieren se lo se lo pueden hacer yo lo hago porque es un aporte de color y de movimiento muy piola pero si quieren las alitas no se las pueden poner le ponen solamente el marabú el collar unos brillitos y listo la cabecita si quieren la terminan de esta manera y si no la pueden terminar directamente con un poquito de coxipol y los dos ojitos o nada le ponen un conge le ponen un disco le ponen lo que quieran un disco para que vean lo que es ¿si? un disco es esto esperen que voy a está desesperado Lea che me la quiere manotear a la mosca si pasan los años pierde el pelo pero no las mañas pierde el pelo pero no las mañas el pelo lo perdió antes que yo ¿eh? el pelo lo perdió antes que yo olvidate ¿te puedo hacer una consulta Rubén? si señor ¿los curritel vienen de diferentes diámetros? los curritel vienen de distintos diámetros porque vos tenés distintos diámetros de tubo entonces vos tenés curritel que vienen para los inner tube que son de 1.8 tenés curritel que vienen para un tubo más grueso tenés curritel que vienen para aluminio pero no se hagan mucho lío con eso de hecho algo que sirve como curritel son los domines de bicicleta quedan rústicos no les digo que es lo ideal pero en algunos casos se usan antes usaban los catéter de las mangueritas usaban para los catéter o sea lo que pasa es que claro si yo quiero un efecto de naranja fluo quiero poner algo globin de dark para que hubiese una oscuridad y bueno ahí voy a tener que irme a allá algo más específico o el que usé yo acá que fíjense que es bien finito cónico entonces estiliza la mosca pero también se puede hacer con un pedacito de de silicona y también y también los tubos acá tienen que lo voy a mostrar también vienen los tubos glitter o los tubos clásicos que es un tubo normal más ancho que muchas veces como son tubos blandos son tubos blandos tienen son bastante tienen no es un plástico berreta duro el anzuelo entra directamente y no necesitan cúcuta y tampoco entonces en función a lo que nosotros querramos usamos uno u otro cúcuta y o ni siquiera hay que usarlo directamente se mete acá adentro ¿está bien? y hay algunos algunos modelos de moscas tubos que el anzuelo no se mete en ningún lado el anzuelo queda colgándolo atrás queda suelto a propósito ¿está bien? o sea que es bastante amplio el tema no te encasille no te encierre en una sola manera de hacerlo no yo te explico yo ato mosca tubo pero tubo para dorado y lo que vos decís el curritake yo conseguí una manguera que es una manguerita de aviación de aeromodelismo y esa es la que uso digamos en la mosca de dorado como curritake digamos para el anzuelo que es muy buena esa doma lo que noté que no se rompe fácil bueno yo ahora te muestro algo que hago ahí lo voy a buscar si lo hago Rama cuando no hablas cerra el micrófono porque vive cortando cada Rubio se corta cada dos minutos hola esto es algo que hago yo en la mosca de dorado tubo si te digo por ahí te sirve esto es un remache pop de aluminio si lo ves si lo veo lo veo bueno sacas el remache sacas el clavo y te queda el remache de aluminio tubito esto es un termocontraíble para la intensidad lo pongo así lo contraigo queda de esta manera si yo incluso pongo el anzuelo y después contraigo el termocontraíble ya queda con la forma del anzuelo queda con la forma de la cabecita del anzuelo ahí está si querés conseguís una manguerita de este diámetro que se consigue más fácil lo enhebras lo atás con el hilo y te queda la manguera en largo tubito ¿se entiende? si el remache pop ya te da peso incluso vienen unas arandelas vienen unas arandelas que son muy finitas no una arandela de tornillo como muy pesada vienen unas arandelas muy finitas que son de una chapa finita que tienen como un doblez que entran perfecto y te quedan si vos querés más superficie de choque te quedan más amplias todavía que no las tengo acá por eso no te las puedo mostrar pero haces la mosca le haces el madler digo lo que quieras queda la arandela esa de choque adelante cortás cortás el pedodo más arriba y te queda una cabeza que realmente es bien estable porque justamente tiene toda esa parte esas moscas yo las se las hago las he usado yo yo no pesco frecuentemente dorados como ustedes pero las he usado pescan muy bien y se las he atado a varios clientes que llevo años atándole poscas y ya antes no me pedían moscas de tubo ni mamerto y ya hace un par de años que las empezaron a probar que ya en los pedidos me agregan moscas de tubo ¿se entiende? o sea le han agarrado el gustito a eso me refiero yo para dorado yo para dorado las utilizo mucho y lo que hago las ato en un capilar de bronce que tiene tres milímetros y da buen peso exactamente si de hecho vienen tubos ahora salió un tubo que se llama slag que no entró todavía pero no lo hacen para predator lo hacen para trucha o salmón que es básicamente esto ¿si? con otra estética mucho más chiquitito y vos atás la mosca y atás el ala el collar lo que vos quieras y vienen los tubos para el slag entonces vos elegí el color que quieras de tubo y lo vas enhebrando lo que hicimos recién como si tuviésemos tubos de dos colores entonces ponés la mosca agregás el tubito y le vas agregando el color que quieras hay una mosca tuba que se llama Sunray que se usa mucho bueno el slag está pensada para hacer Sunray y vos le cambiás el color del cuerpo al Sunray y después en función de lo que querés queda bien apretadito queda bien agarrado para eso es básicamente el mismo concepto perfecto es increíble con los tubos lo que van incorporando y las boludes que no te da una idea yo a veces me meto en los catálogos y digo si no no puede haber algo específicamente para tal cosa y si la hay en Europa y en Escandinavia te diría que se hacen más tubos que moscas en el suelo tradicional así que y con el dorado todavía hay mucha tela con los tubos hay mucha tela para cortar de hecho hay algo te digo por ahí te sirve lo podés probar yo no lo he probado todavía lo usan mucho para el pay así para pescar en Europa atás el tubo atás la haces un tubo por ejemplo ¿no? sí 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 y atás acá atás la mosca le dejas al tubo una parte así libre y en otro tubo que entre acá adentro atan cabezas de distintos colores entonces vos tenés por ejemplo toda negra las colas negras toda bárbaro y en otro tubo agarrá puede ser este ¿sí? en otro tubo vamos a suponer que sea este haces madler rojo madler amarillo madler negro tenés un montón de cabezas de distintos colores entonces cuando vas a pescar tenés la mosca por un lado y agarrás la cabeza que quieras y la agoniz ¿entendés? sí eso sería un multitubo yo también lo uso para dorado ato la cabeza aparte los cuerpos aparte los cuerpos los ato arriba de la sonda de la sonda uretral exacto bueno y las voy combinando exactamente bueno eso es algo viejo viejo ¿sí? de hecho para para citraut en Europa para truchas David Wotton es uno de los atadores que más lo desarrolló uno de los primeros ataba la mosca y hacía cabecitas madler entonces en función de lo que iba ponía o sacaba la cabeza madler hay una mosca que es un sunray con madler bueno ahora se están haciendo de esa manera también para que vos puedan usar el sunray en distintas condiciones ¿no? entonces le agrega cabeza más grande cabeza más chica ¿viste? peso sin peso eso es lo que las moscas tuvo aportar esa versatilidad en una mosca tradicional en un atado tradicional eso prácticamente no digo que es imposible porque no digo que es imposible pero es algo muy complicado muy complejo de hacer con las moscas tubos es algo muy fácil ¿se entiende? sí a mí lo que me da la ventaja es que puedo jugar con los colores por ejemplo que puedo hacer por ejemplo a mí en particular me resulta muy práctico y otra pregunta que te quería hacer es si las máscaras esas vienen de diferente diámetro también ¿las cabecitas estas las cabecitas? sí esto viene de esta medida y creo que una un poquito más chica y esto llega llegan a venir hasta de 2 centímetros 3 centímetros depende de las marcas sí pero sí vienen de hecho vienen unas que son planas ya no es la cabeza que se va haciendo ancha sino que se va haciendo plana digamos es bien aplanadita pero es bien ancha ¿bien? sí sí porque esas cabezas esas cabecitas no las conocí y pueden ser muy buenas adaptables a los tubos sí son excelentes tenés que tener en cuenta algo vienen de dos tipos estas son rígidas no flotan ¿está bien? vienen de unas que son son blandas ¿está bien? esas tienden a hacerte flotar la moja ¿se entiende? sí sí perfecto estas no estas no y vienen unas de estonfo que tienen la forma del pescadito que son divinas el tema es el precio ¿no? sí sí y vienen unas de spanfish que son como la cabecita de un pescadito formada que están muy buenas pero bueno también los valores son son lindos digamos ¿no? pero hay mucho desarrollo en esto incluso yo calculo que ya van a empezar a a a venir de otros materiales y van a empezar a venir de mil maneras porque es algo que está pegando se está usando mucho agradezco Rubén por la información no al contrario negro bueno vamos ahora si quieren hablar un poquitito de acá hago entrega en este solemne acto otra vez En la caja de Rubén ¿Las querés dejar, Lea? ¿Te la dejás vos? ¿Hacés el esfuerzo? Bueno, ya está, Oscar Como ya verás Acá los muchachos no saben de qué se trata Acá en todos los cursos Cada mosca que se ata Para que quede grabado Porque si no después me dicen que miento Ahí está Cada curso que hacemos Lea se apropia Hay más moscas Que en un criadero gallina En la casa de él Cada cursito que sacamos Lea Se le quedan pegadas las moscas Tiene dedito dulce leche Lea, ¿cómo cambiaste el auto? Vendo las moscas que le afano No, no creo No creo que le alcance Bueno Perfecto Ahora vamos a Estoy cerrando acá un poquito Para despejar un poco la mesa Y que vean también un poquito No sé si se ve bien la pizarra Vamos a sacar todo esto A si me molesta Díganme si se ve la pizarra de atrás A la mesa No, no Está bien No necesito tampoco tanto líquido ¿Se ve? Sí, se ve Sí, perfecto Bueno, básicamente Para Ahí le ponemos El tema de las líneas Pero Prácticamente es esto En el caso En el tema normal Hacemos volar la línea La caña trabaja Es eso de carga y descarga No lo vamos a explicar en detalle Porque no, no viene el caso La línea va y viene ¿Sí? Entonces Tenemos lo que se llama Basta Por basta Si nosotros estamos acá Estamos en determinado espacio Para poder desarrollar la línea Podemos hacer un rol Pero el rol Tiene Dos temitas Primero que No genera No es un tiro Para lograr grandes distancias Y generalmente Generalmente Con las líneas convencionales El rol está más pensado Para presentar la línea Estirar la línea adelante Para poder levantarla O para pescar a corta distancia Cuando pensamos en el lanzamiento De dos manos ¿Sí? Algunos Lo equiparan O lo que vendría a ser Un rol cast Y no tiene nada que ver El rol cast Con Básicamente Lo que pasa con un lanzamiento De dos manos Que se trabaja a otra manera También Con las cañas de dos manos Pasa que Como agarramos la caña Con las dos manos Y aplicamos energía Con la mano de abajo ¿Sí? Muchos también Hacen la comparación De que eso es el equivalente A un doble hole Y no tiene nada que ver Eso con un doble hole En el doble hole Nosotros Entregamos energía En la caña Con la mano derecha Y entregamos energía En forma directa Con la mano izquierda La línea recibe energía De dos maneras A través de la caña Y a través del tirón Cuando nosotros Usamos la caña De dos manos Aplicamos la fuerza De una manera Determinada Pero la energía Siempre es trasladada A la línea A través de la caña No en forma directa Por lo tanto Siempre dependemos De lo que la caña Termina siendo Cuando usamos Un doble tirón A veces Compensamos Un montón de defectos O de falencias Que están pasando Con la caña Con la energía Que entregamos En forma directa Para eso De hecho Justamente Es el doble tirón Entre otras cosas Bien En un lanzamiento De dos manos Básicamente Tenemos la caña Tenemos la línea Y un punto De anclado Básicamente ¿Sí? Fórmula Lo que se llama Diluc Que hay una forma Por supuesto Para construirlo La caña Empieza Más o menos abajo Gira Termina en esa posición Y termina Cargando Y descargando Y arrojando La línea Hacia adelante Por lo tanto Por uno de los principios Que tenemos Que tiene que ver Con la alineación De masa En el momento En que vamos a hacer Una transmisión De energía Toda la masa Que tengamos En la parte superior Del virus Es crítica Para el lanzamiento Si tenemos Mayor cantidad De masa Arriba Va a ser más fácil Que podamos castear Y cuanto mayor Sea La proporción De masa Que hay entre A Y entre B Y la parte de abajo De la línea Cuanto mayor sea Más fácil Vamos a poder tirar Hasta acá Algo elemental ¿Por qué esto es importante? Primero Porque De esta forma Empezamos a entender Que el dilute Tiene una forma óptica Óptima Hacer un dilute Podemos hacerlo así Podemos hacerlo así Podemos hacerlo así Ahora ¿Qué problema vamos a tener acá? Justamente Esto es un dilute Insuficiente Porque no generamos Una cantidad De inercia Que haga que la masa De la línea Pueda cambiar Bien la cantidad ¿Bien? Este dilute es óptimo Porque generamos Inercia Y tenemos masa En la parte superior Del dilute Bien alineada Para poder hacer el tiro Y este dilute Tiene energía Pero tiene una forma De efectuosa Porque toda la masa Está en la parte de abajo Entonces ¿Eso en qué se va a traducir? En una muy mala Transmisión de energía Vamos a perder energía En el momento del casteo Vamos a perder distancia Vamos a perder La forma de luz Vamos a hacer Todo mal Y aparte Aumenta las clases Bien Cuando las cañas De switch Se empiezan a desarrollar Empieza a haber Un problema Que fue justamente De concepto Que es el que más Problemas genera ¿Sí? Con Los usuarios Hoy en día Y es que Los escandinavos Desarrollaron Un Concepto De lo que es Un equipo de switch Y los americanos Desarrollaron Otro completamente Diferente Entonces Para un americano Una caña de switch Es una caña De dos manos Que eventualmente Uso con una mano O sea Bien Es una caña pensada Para usar siempre Con dos manos Voy pescando Voy pescando el río En un lugar Veo que tengo lugar La uso con una mano Y hago el tiro Pero no está pensada Para usar con una mano Para un escandinavo Que me parece a mí El más El más acertado En el concepto Una caña de switch Es una caña De una mano Que eventualmente Uso con caña De dos manos La fusión Que se ha generado Entre las cañas De dos manos Y las cañas De una mano Que es un poco Lo que hablaba Oscar De aplicar una técnica De lanzamiento Yo no digo space Porque está mal El space es un estilo Dentro de las dos manos ¿Sí? Dentro de dos manos Tenemos El space El escandi El escandinavo Y el escashi Bien Entonces no me gusta decir Técnicas de space Aplicadas a una mano Porque son técnicas De dos manos Aplicadas a una mano Bien ¿Qué pasa? El escandinavo dice No Yo vengo La caña Es una caña Para pescar Todo el tiempo Con una mano Es una caña Más larga Me permite mejor Control de línea Me permite Controlar mejor La deriva Me permite Mendear más línea Tiene un montón De ventajas Puedo pescar Sobre arbustos Si estoy en la orilla Tengo mayor control Puedo utilizar Líderes largos Con mayor facilidad Bien Todo ese tipo de cosas Y yo eventualmente Llego a un lugar Del río Donde no puedo Hacer un casco Normal Tradicional Lo aplico Como caña Aplico una técnica De dos manos ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia Acá? Justamente Primero la potencia Los americanos Utilizan Un concepto De switch Y lo equiparan A la caña De dos manos Entonces Para un americano Como la caña De switch Sigue siendo Una caña De dos manos Lo que cambia Es que Termina siendo Una caña Casi igual Pero más corta Entonces Yo ahora digo Voy a comprar Una caña Americana Sí, perfecto Tira Y 150 Cuando vaya a pescar No voy a tener Diferencia De potencia Con una caña De dos manos Tradicional Y voy a perder En un montón De aspectos Por eso Las cañas De switch Americano Si nos ponemos A pensar fríamente Son las que Menos Éxito Han tenido En el mercado Y quedaron Muy exclusivas En un uso Muy específico Muy exclusivo Para las pescas Que hacen ellos Truchas De steelhead En ríos No tan grandes ¿Está bien? O sea Muy específico El sistema Escandinavo De switch Ha sido más Global Ha sido más Versátil ¿Por qué? Porque un equipo Número 8 De switch Es un concepto Escandinavo La línea Pesa 290 O 280 Entonces Yo me encuentro Arrojando Lo que tiene Una caña 8 De una mano Pero con una caña Más larga Que me permite Trabajar Con las dos manos Y ahí es donde Viene La versatilidad En la pesca Puedo Utilizarla De un montón De maneras Con un montón De técnicas Y puedo Realizar Pescar prácticamente El 99% De los lugares Que yo pesque Y si estoy Casteando Todo el tiempo Con esta caña No voy a terminar En el hospital Con el brazo ¿Se entiende? No me voy a cansar Voy a hacer un montón De cosas Sin ningún tipo De problema Y termina siendo Un sistema Mucho más Aplicable A la pesca De truchas Y de salmones Que el concepto American Por eso Cuando hablamos De equipos De switch Siempre hay que Parar Y decir Pará ¿De qué equipo Vamos a hablar? ¿De un americano O de un equipo Escandinavo? ¿Por qué? Porque acá no me cambia Absolutamente Para nada El peso De la línea Bien Sigo tirando Una garrafa Al agua 550 gr Acá Si empiezo A tener un equipo Que puedo utilizar Con dos manos Pero de potencia Mucho más liviana Que me va a permitir Disfrutar Una trucha De un kilo Un kilo y medio Sin ningún tipo De problema Y me va a permitir Pescar con una mosca seca Me va a permitir Pescar con una ninfa En suspensión Me va a permitir Pescar con streamer Como se me cae ¿Se entiende? Ahí es donde viene la mano Y si soy un tipo Que me doy mania Para lanzar Tengo una caña De 10 pies 11 pies De switch Y meto unos tiros Que no los voy a meter Con una mano Ni lo que En muchos casos ¿Se entiende? Entonces Hay que tener Primero en cuenta eso Otro problema Que no es problema Otra cosa que hay que tener Muy en cuenta Con respecto a las cañas De switch O a los equipos de switch Son las líneas ¿Por qué? Hay una regla Cuando pescamos Con dos manos Existe la regla De los 180 grados Que también existe En una mancha ¿Cuál es? Que si la línea Está en dirección El lanzamiento Va a salir En una dirección opuesta 180 grados Si esto se modifica Empiezo a perder energía Empiezo a tener problemas ¿Está bien? Si yo desplacé La masa acá Porque la puse En ese lugar Con el dilu En la forma En la dirección Que salió el dilu Tiene que salir El tiro hacia adelante Segundo ¿Sí? Tengo que formar Un dilu El dilu Si nos ponemos A evaluar Lo que es Un roll pass Lo que es Un dilu Lo que es Un lanzamiento De vuelo Vamos a suponer Que estoy usando La misma línea ¿Qué cambia? ¿Sí? ¿Qué cambia? La inercia Yo acá tengo Prácticamente Inercia cero ¿Eh? Cuando estoy haciendo El roll Espero que la línea Se quede quieta Y arranque El momento De inercia Que yo tengo acá Es El mínimo Acá Tengo algo intermedio Tengo Más inercia Y acá Tengo aún Más inercia Y si estoy trabajando Con una línea similar El momento De inercia Que tengo acá Es intermedio Y el que tengo acá Es el más alto De todos Por eso hay que tener cuidado ¿Qué línea armamos? Con dos manos ¿Eh? Cuando estamos En el río Con la caña de dos manos Con el escas Y no nos sale Y no nos sale Y digo A ver No se va la mierda Levanto la línea Y la revolio para adentro Y cuando hice eso Con suerte Me puse un moscaso Lo que generalmente pasa Es que partimos la caña ¿Por qué? Y porque la línea Que estás tirando Está pensada Para trabajar En un momento De inercia Mucho menor No para que vos La hagas volar Como loco Para atrás Y después la quieras traer Entonces Eso hay que tenerlo Muy en cuenta En el momento Que armamos las líneas Segundo La otra regla Es el anclaje Si yo no genero Un anclaje óptimo No funciona Yo siempre uso Un ejemplo Una rueda La rueda Gira En este sentido Acá tiene un punto De anclaje Uno Dos Tres Lo que sea Entonces Si yo le quito Punto de anclaje A la rueda ¿Qué va a pasar? Patina Si yo le aumento El anclaje El punto de anclaje A la rueda ¿Qué va a pasar? Va a girar menos ¿Sí? Entonces Esto es lo mismo Este es el tilú Cuanto mayor sea el anclaje Menos va a funcionar Ahora Si el anclaje Es demasiado débil Tampoco funciona Porque no tiene Punto de apoyo Y la energía La línea Va a terminar Rodando en el mismo lugar Y no va a poder salir Desplazada hacia adelante Entonces Hay un equilibrio Entre El anclaje Y la masa Que tenga La rueda No es lo mismo Generar el punto de apoyo Para una rueda de tractor Que para una rueda De Moto ¿Se entiende? Entonces Lo que tenemos que tener en cuenta Con las líneas También Es Todo este tipo de equilibrios Para no hacer río ¿Por qué? Porque a veces creemos Que somos nosotros Y esto se los digo en serio En todos estos años Que venimos con las clínicas Y dando cursos Sinceramente El 90% de la gente Que no puede tirar con space Con dos manos O con switch Cree que es él ¿Sí? Dicen No, yo soy un choto A mí no me sale Es más difícil que la mierda Sinceramente Y cuando nos ponemos A mirar en detalle El problema En la mayoría de los casos No es la técnica Del tipo para tirar Es lo mal configurado Que tiene el equipo ¿Sí? Me ha pasado gente Que viene y me dice No Rubén Quiero aprender a tirar Porque estoy hace dos años Y no puedo tirar Dale Vos lo ves aquí Y me dice No, usted tira bien Tira Le cambia la configuración Del equipo Y la persona empieza A tirar bien Y dice ¿Qué pasó? No pasó nada Vos ya habías aprendido Lo que no entendías Era cómo tenías que Setear O cómo tenías que configurar El equipo Esa es una parte Que no es difícil Difícil Pero hay que darle bolizo Y que se prestar La crisis Entonces Rubén Interrumpo un segundito Para los invitados El que quiera consultar algo Puede habilitar Transitoriamente El micrófono Y realizar consultas No hay problema Si se queda corto Yo no sé ni qué hora es Si se queda corto el tiempo Son las siete Me dice Lea Ya les dije Que podemos Si quieren Podemos repetir En otra Y continuar Entonces Con el tema De las líneas Y ahora las vamos a ver Y ya Si quieren Ahí medio Vamos cerrando Y hacemos algunas preguntas Tiene que ver Con eso que hablábamos De la clase La forma en que La masa está dispuesta En el dilu Y todo eso Para un equipo de switch Es lo mismo Con la diferencia De que yo el equipo de switch Lo voy a utilizar Muchas veces Volando líneas Entonces Las líneas Tienen que tener A veces Unas características Un poquitito diferentes ¿Por qué? Porque yo en las dos manos Muy raro De que voy a utilizar El equipo Haciendo volar la línea ¿Bien? Aunque se puede Pero Con una caña de switch Yo generalmente Voy a usar La línea De esta manera Entonces Hay que tener cuidado Y hay que saber Cuando pongamos Otra línea Primero Que sea posible Hacer esto Y no Que terminemos Reventando la caña En el medio O pegándonos En los pasos Terribles Y algo importante Para entender también La gran diferencia Es que hay una proporción Que Es muy dinámica Y que ha ido cambiando mucho Y ahora Ahora vamos a explicar Un poquito por qué Entre El largo De la caña Y el largo De la línea ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo La caña Tengo un dilu Determinado Esto Me supone Una determinada Profundidad Y me dé Determinado Determinado El largo De la línea ¿Por qué es eso? Muy simple Si yo trabajo Con menos ¿Qué pasa? No genero La inercia necesaria Lo que hablábamos hoy No genero ¿Sí? La carga Que necesito Y Voy a tener Siempre Problemas Con la alineación De la masa Para poder Tilarla Entonces Si yo agarro Y digo no Lo voy a decir Que voy a tener Un poquito pasivo Donde tengo Mayor inercia Tengo la masa Super alineada Para donde va a salir El tiro Sí, fantástico Tenemos que hacer Una cruza entre Messi, Pelé Maradona Di Stefano Para poder hacer esto Con la línea Y volvemos a tener Y volvemos a tener El mismo De pelote Después tenemos Que tener Un espacio Atrás Enorme Para poder Tirar Para eso Tiro Directamente De la forma Tradicional Entonces Hay un punto Intermedio Ese punto Intermedio Que va a Determinar Y va a Depender De las Características Técnicas Nuestras De un montón De cosas ¿Sí? Es Básicamente Lo que determina Una proporción El rango De proporción Para que Digamos una idea Está entre Tres veces Y 4,5 veces Por supuesto Que cuanto Más corta Es más fácil Y cuanto Más larga Es más Difícil Bien ¿Se va entendiendo? Ahora Perfecto Si yo tengo Una línea Que es lo que Hicieron los Americanos Con el Estágio Más Pesada Yo le agrego Masa Aumento El momento De inercia Pero por La masa No por La velocidad Entonces ¿Qué me permite? Me permite Un virus Más chiquito Con un momento De inercia Una carga En la caña Determinada Que sirve Pero que está Generada En gran parte Por la masa Mientras que yo Si trabajo Un momento De menor inercia De mayor inercia Vamos a suponer Agarro Y Genero El momento De inercia Más con velocidad Que con masa Entonces Trata que digo Menos Y acá viene El punto Acuérdense De la rueda Si yo tengo Menos masa Necesito Un anclaje Fuerte Un anclaje Débil Un anclaje Débil Y si yo Tengo Mucha masa En el dilu Necesito Un anclaje Fuerte Por esta razón Los escajes Se tiran En forma lenta Porque no necesitamos Mucha velocidad Se utilizan Cañas blandas Que tienen un momento De energía largo Y Necesitan Anclajes fuertes Por eso Pueden tirar Moscas bien grandes Mientras Un standee O un spey En proporción Necesitan Anclajes Débil Y necesitan Un dilu Bien formado Con velocidad Y necesitan Anclajes Suaves Por eso Tiran Moscas Relativamente Pequeñas Tienen Son muy Exigentes En el momento De terminar Los anclajes Y Son más técnicos Para tirar Pero Esto es como Que cae un piano Al agua Y esto Podemos presentar Una mariposa Si quieren ¿Se entiende? Son distintos Efectos Dentro de la Con el switch Todo esto Es igual Pero más chiquito ¿Por qué? Porque Una caña de switch Como está pensada Para castear Con una mano Imagínense No es lo mismo Este momento Angular Y un momento Angular Acá Si nosotros Estamos tirando Con nuestro bracito Entonces Una caña De una mano De 9 pies 10 pies Es fácilmente Manejable Más hoy en día Con la evolución De las cañas Una caña De 11 pies Y ya Empieza a ser Utilita Por eso Tenemos El manto De abajo Que nos ayuda ¿Está bien? En el caso Que queramos Pero hasta 11 pies Una caña moderna Se puede castear Con la mano Tranquilamente Sin ningún problema Pero ¿Cuál es el tema? Justamente Yo tengo cañas De switch Que piezan 9 pies Y medio Vamos a suponer Hasta los 11 pies 11 11,6 11 y medio También ¿Cuál es el tema? Si acá nos estamos pasando Tengan en cuenta Que una cañita De este largo Para manejarla Con la mano Se las empiezo A regalar Hasta 11 pies Perfecto El rango normal De una caña de switch Está entre 10 y 11 pies Esto es más o menos Lo que está universalizado Que es lo más Aplicable Después hay marcas Que hacen cosas más raras Pero bueno Son más específicas Entonces tenemos Una caña de 10 y 11 pies ¿Qué significa eso? Que si yo tengo Una proporción determinada Vamos a suponer De 3,5 veces Mi línea Tiene que ser 3,5 veces La caña O sea Que estamos alrededor De 30 y Serían 35 pies Aproximadamente Como máximo O sea Que Del punto De donde sale La caña Forma el dilu Hasta el punto De la enclaje Todo esto Tiene que ser Aproximadamente De 35 pies Cuando nosotros Vamos al mercado Tenemos que tener En cuenta esto ¿Por qué? Porque si yo mido Solamente con el peso Que tira la caña Pero no tengo en cuenta Este factor Después Me puedo encontrar Porque la caña No está exigida en peso El peso que tira Es el correcto Pero El momento Que yo genero Con la caña No es suficiente Para poder mover la línea Y tengo que ser Messi Para poder tirar Y ahí es donde Vienen las frustraciones Bien Entonces Esto Dentro de lo que es Switch Fue algo un poquito Técnico Pero había que tener En cuenta justamente Qué línea vamos a armar Y algo que vino A solucionar mucho Y es un efecto americano Que se les callen ¿Por qué? Los escallos Como ya dijimos Trabajan Con Poca velocidad Anclaje fuerte Anclaje fuerte O sea que no hay que ser Muy sutil En el manejo Si bien hay que cumplir Las reglas básicas Y Mucha más Estas son las características De una calle Si nos ponemos A trasladar esto A las exigencias De castigo Nos vamos a dar cuenta Que es algo fácil ¿Sí? Anclaje fuerte No tengo que ser Muy fino En el anclaje Me permite tirar Moscas De un montón De rangos De peso De tamaño Poca velocidad Puedo manejar El movimiento lento Y no voy a tener problema Y mucha masa O sea Compenso todo eso Con la gran cantidad De masa que tiene la línea Ideal Es algo muy fácil Ahora Cuando esto se volcó Una mano Esos son los famosos Escallos De una mano Es un niño escalli Es un escalli Que en lugar de medir Lo que mide Para una caña De dos manos Es un escalli Que está pensado En proporción Para una caña De diez pies Once pies Nueve pies Y listo Y un peso Acorde A que la caña Trabaje En baja Con baja inercia ¿Hasta acá estamos? ¿Bien? Ahora Algo que Hay que entender muy bien Para no meter la mano Estos son Que lo vamos a ver ahora Para aquel que no los conoce Para que los pueda ver Y entienda bien El tema de los escallis Y esto es algo Cuando ya terminamos Con los que Un escallis Funciona de esta manera Este es el agua La caña La caña Genera un dilú Con la línea De estallis Que es como Si fuese una salchita Una cosa bastante Con mucha masa Lleva un pie Que queda summedido Que llega a medir De diez pies A quince pies O sea Tres metros Cuatro metros y medio Un metro De un líder Y la mosca Que puede llegar A ser Un pollo Todas esas moscas Intirables Entonces Imagínense La resistencia Que genera Todo eso Abajo del agua Todo esto Es levantado Por la masa De la calle Si lo logramos Hacer bien ¿Qué pasa? Y acá Volvemos al momento De inercia ¿Sí? Si yo agarro Ato A una bola De metal Vamos a suponer Que pesa Dos, tres kilos Le ato una tancita A cero veinticinco Que aguanta Los tres kilos Y yo empiezo A moverlo despacito La muevo Si yo agarro Y le pego un tirón Genero un momento De inercia mayor Corto la tanza ¿Por qué? Si la tanza Aguantaba Los tres kilos No, está bien Pero la puede ir Moviendo despacito Es como si un camión Con acoplado Cargado Con veinte mil kilos Quiere salir arando No puede Va a romper el todo Entonces Esto es lo mismo Entonces ¿Me sirve a mí Una caña Que trabaje En forma muy rápida Que tenga una entrega De energía muy rápida? ¿Logro la acción? ¿Tobla? ¿Pero me sirve una caña Que haga pum Y que entregue Toda la energía de golpe Así rápido? No Porque el momento De inercia Que me va a generar Con el No me va a servir Entonces En el momento En que la caña Descargó El escálliz No va a haber salido ¿Se entiende? Por eso Cuando pescamos con escálliz O cuando usamos escálliz En la caña Necesitamos Que el momento De inercia Sea gradual Muy gradual Y se necesitan caña Y se necesitan caña Que trabajen En forma muy cadena ¿Eh? La caña se flexiona Y empieza a entregar Mucha potencia Como un camión Pero En forma muy gradual El escálliz Empieza a generar inercia En forma gradual Hasta que tomó envión Donde tomó envión No lo frena Ni camión ¿Se entiende? Trabaja en baja ¿Eh? Trabaja en baja Trabaja en baja Sí señor Hay Un gran instructor De dos manos Americanos Que él dijo Tirar Con líneas de space Es manejar un road road Tirar con Con líneas escandinavas Es manejar un Ferrari Y tirar con escálliz Es manejar un camión Cargado de cerveza Porque le encanta La cerveza a ellos A mí también Entonces Las cuidan Como tipo de ciudad Ahora bien Vamos a El otro caso Que son las Líneas Que tienen Un anclaje suave Un anclaje pobre Chiquito Tienen la masa Ubicada De otra manera Tienen menos Cantidad de masa ¿Eh? Yo acá ¿Qué voy a necesitar? Justamente Yo acá Lo que voy a necesitar Es una caña Que tiene flexión Con el peso Que requiera Pero que en el momento En que entrega la energía Tiene que ser Una entrega rápida Porque si la entrega No es rápida No puedo arrojar esto A la distancia Que necesito Y necesito Un momento Corto Entonces Entendiendo esto Es cuando nosotros Podemos ir al local Agarrar una caña Y darnos cuenta Básicamente El momento Que va a tener De energía El momento Que tiene de paranca Y dicen Bueno, listo Esta línea Esta caña Esta caña Me va a servir Para tirar Determinada línea Esto me puede servir Para Scandi Esto me puede servir Para Scandi Entonces Mientras yo tengo Una caña determinada Para tirar bien Un Scandi Tengo una caña Determinada Para tirar bien Un Scandi Y después En el medio Están las marcas Y los diseñadores Que dicen Bueno, hagamos algo Que se parezca a las dos Y es lo que se llama Polivalente Es una caña Que puede trabajar Con Scandi Y es una caña Que puede trabajar Con Scandi Lo puede hacer De forma Potable ¿Sí? Por supuesto Que para un Scandi Hay algo mejor Y para un Scandi Hay algo mejor Pero cuando yo Quiero una caña Una herramienta de pesca Versátil Y yo estoy pescando Y haciendo Volar la línea Por el aire Haciendo Overhead Que tengo un momento De inercia diferente Con una línea diferente Llegué a un lugar Y digo No, acá voy a poner Tal línea Un Scandi Pongo el Scandi La caña tiene que ser capaz De trabajar con un Scandi Y cuando Llegué a otro lugar Y digo No, acá voy a tirar Una mosca más grande Voy a pasar un Scandi Necesito que la caña También se convorte Con un Scandi Entonces Las cañas Polivalentes Por lo general Cuando tenemos Versatilidad Son las Indicadas Y los comerciantes Los fabricantes Que no son Giles Entienden eso Lo hacen Y después tenemos A los No vamos a dar nombres A los fabricantes N Y a los fabricantes S ¿Está bien? Que se Enfocan en un Desarrollo Super Ultra Específico Y hacen Cosas Fantásticas Pero para Determinadas Cosas No le Pambien la Línea No le Quieras No quieras Hacer algo Distinto Porque no Está Hecho Para eso Es como Agarrar un Ferrari Y irse al campo Un día O querer ganar No sé El premio de Monza Con una Toyota Más o menos lo mismo Entonces Eso es lo que nosotros Tenemos que tener Claro En función A lo que vamos A pescar Y en función A lo que tenemos Pero esto Fundamentalmente Para no caer En errores De configuración A mí me ha pasado Mucho De gente En el río Que está Con un Scashy Con una caña Blanda Haciendo Tirando Underhand Porque lo vio A Mortensen En YouTube Y voy a decir No No, no No es eso ¿Se entiende? O Al revés Personas que se tiraron Por el equipo De una manera Y que no pueden Corregir el desplazamiento Del brazo derecho Entonces A esa persona En lugar de Tratar de meterla En un molde Y de obligarlo A hacer algo Que capaz Que no puede hacer Es mejor Setear el equipo Y decir No, mirá Tomá esta caña Con esta línea Y el tipo de golpe Empieza a tirar bien Y dice ¿Yo qué hice De diferente? Nada Nada Estabas tirando De una manera ¿Sí? Que no Era La que el equipo Necesitaba Eso Es algo importante De entender En el momento Que vayamos A Armar algo Y eso Es básicamente Lo que nos pasaba Hace muchos años atrás Cuando íbamos A una demostración De cañas ¿Eh? Y nosotros No modificábamos Nuestra manera de casteo Y agarrábamos Y probábamos Veinte cañas Y decíamos No, mira que me gustó Aquella Qué cañón Todas eran cañones Lo que pasa Es que esa fue Con la que mejor Se adaptó Tu manera de tirar Entonces Vos ahí encontraste Una forma Digamos Una performance Que se ajustaba A la manera Y el caster O el lanzador Hábil Plástico Agarraba cualquier cosa Y tiraba Y la evaluación Pasaba por otro lado El caster normal Decíamos Ah no Qué cañón aquella No, no sabe lo que tiraba No Y otro tiraba mejor con otra Y eso es muy común Que pasa Entonces ahora vamos a Ya medio Estamos terminando Por ejemplo Algo lindo Y versátil De una caña de switch Yo armo un reel No tengo que tener spool No tengo que tener un jor acá Un reel Backing Y un running Finito Y listo Se terminó Líneas Por ejemplo Puedo agarrar Y armar Un Scandi El Scandi Me permite tirar Moscas y canas Presentar muy bien Fíjense Ahí está Léa Bien Acá tengo un Scandi Si nos fijamos ¿Sí? Esta es la parte de atrás Fíjense el grosor Y fíjense el grosor de la punta ¿Está? La parte de atrás De la línea Que es la parte del culito Que es la parte Que queda arriba del dilú Es la que tiene mayor masa Y esto es una línea Que mide 6 metros Imagínense la corricidad Que tiene para llegar ahí Y de acá Se completan Los tips Y ahora vamos a Tocar el último tema Que también es muy De confusión Entonces yo con los tips ¿Qué hago? Quiero pescar a flote Pongo desde flote Quiero pescar un poquito abajo Pongo uno intermedio O un hundimiento liviano Quiero pescar un poquito más abajo Pongo un hundimiento más rápido Bien, perfecto Tengo que tirar una mosca grande ¿Esto me permite? No Me aumenta el anclaje ¿Está? Que me va a complicar Listo Tengo Tengo Casi nada de lugar Nada No puedo hacer un dilú Ni siquiera un dilú Estoy abajo de los árboles ¿Me sirve? Y no Voy a estar complicadito Y más si el río tiene corriente Necesito la mosca baja Entonces ¿Qué hago? Me voy a un escasho Esto es un escasho De una mano O sea Para su hijo ¿Y qué? Para la misma caña ¿Eh? Quiero que vean esto Este es el grosor Del escandi Fíjense El grosor Del escasho ¿Me entiende? Esto mide 6 metros Esto mide 4 O sea No solamente Tengo mayor grosor Sino que lo tengo Más compactado ¿Por qué ponen esto Menos dilú Menos inercia? Y fíjense Lo que va En la punta Yo cambio el tip O sea Cambio Se me enredó Ahí está Yo cambio ¿Ven? Look to look Cambio el tip Le pongo el largo Y el hundimiento Que yo necesite Fíjense Lo que mide el tip Mide casi lo mismo Que el escasho Y a esto le agrego Después Un metro Y la mosca O sea Imagínense El anclaje Que soportan Este tipo De líneas Por eso es importante Y es muy crítico Que la caña Tenga Un momento De trabajo Las marcas serias Ya no están Hablando de acción ¿Sí? Los desarrolladores Modernos de caña Ya no están hablando De acción Acción media Acción No existe más eso ¿Sí? O sea Ya Directamente Diseñan Cada modelo De determinado largo Para determinado peso Con una acción Determinada Para lo que va a ser usada Ya no existe más Eso de No La caña tal De tal marca Es de acción media Sí Pero después cambia Si la caña es de 8 pies De 10 De 11 De 9 De 9 y medio Si O sea Cambio todo Y hay marcas Que hace ya rato Que ya no usan más acción Usan la palabra Tempo ¿Sí? El tempo de la caña O sea Eso nos da una idea De La frecuencia Con la que la caña Trabaja O sea Con qué frecuencia La caña Pasa de estar En flexión A entregar la energía Y quedar en reposo Básicamente Es eso Algo importante Ya terminamos Que es lo último Acá Bueno Lo que tenemos acá Son distintos estilos De distintos hundimientos Porque podemos Nos permitir Ajustando todo Y Algo muy importante Es La palabra Tip La palabra Tip Que es la Punta No se aplica De mismo modo Para el stash Que para un stand ¿Por qué? Porque en un stash El dilú Lo formaba Vamos a llamar La cabeza Que es el stash Propiamente dicho Y abajo Queda Abajo del agua Entonces El peso Con el que la caña Trabaja Es el de la cabeza Es el de la cabeza En el stand El anclaje Se lleva Con el Líder Toda Todo esto ¿Sí? Es La cabeza Cuando los scandis Tienen Tip cambiable No es de acá Para allá De acá para allá Tenemos el líder Y la mosca Lo que están hablando Es del tip De la línea Es esta parte Es la punta De la línea Es una línea Que en lugar De tener la forma Tradicional del standing Solamente De esa manera Lo corta Tiene una conexión De lazo Y yo puedo cambiar Distintos tipos Pero Todo La cabeza Es completada Con el tip Entonces ¿A qué voy con esto? Y por qué es muy importante Cuando yo Le cambio Cualquier tip Le pongo cualquier tip Cualquier verdura Cualquier body Ya estoy alterando Todo el sistema De la cabeza Y ahí vienen los problemas De largo De peso De todo Pero ¿Qué pasa? Yo acá estoy trabajando Con esto Cuando yo Con un standing Lo hago Google Como si fuese Una tienda Normal No voy a tener Mucha diferencia De masa ¿Está bien? ¿Por qué? Porque va a ser Casi Va en la línea Y está trabajando Con el mismo peso Básicamente Que con el dilú Cambia la inercia Entonces Yo puedo Tirar un standing Haciendo De la forma tradicional Si soy cuidadoso Y bajo un poco La velocidad ¿No es lo óptimo? No Pero podemos usarlo Para pescar Acá viene el problema Con los scashies ¿Por qué? Porque Yo tengo la cabeza Que es la que me destina El peso de trabajo Y lo que es tip No está dentro De la fórmula Cuando yo levanto Todo esto Porque me hice tan lleno Y me cansé Y metí el scashie En el aire Le estoy sumando También El tip Y el tip Muchas veces pesa Casi Lo que pesa Un escashie Un escashie 60 70% Del peso De el escashie Entonces yo digo No, si la caña Me tira bien Los 300 grain Del escashie Sí, perfecto Hacelo volar Más allá de que Tenés otros problemas Le vas a sumar 200 grain Más de tip En el aire Y le vas a aumentar La inercia Mientras vos En el stand Si tenemos un rango De inercia Crítico Óptimo A crítico El stand Trabaja acá ¿Sí? El escashie Trabaja Acá Más cerca De la parte Crítica Entonces Si yo encima Que ya estoy A muy baja inercia Trabajando muy cerca Del punto crítico ¿Sí? Con un escashie Encima Me lo llevo A volarlo Por el aire Con un momento De inercia Mucho mayor ¿Bien? Mucho mayor Y encima Le sumo El 40 50% Más de peso Imagínense Lo que pasa Entonces Esas son Las cuestiones Que hay que tener Muy en cuenta Cuando nosotros Estamos pescando Tener bien en clara Qué línea es Tener bien en claro Qué se puede Y qué no se puede Hacer con ella Después Todas son herramientas De pesca Realmente Fabulosas Aplíquenlas Y van a ver Cómo se van a empezar A abrir Un montón de posibilidades En la pesca Van a ver Cómo van a pescar Un montón de lugares Que no podían pescar Van a ver Cómo pueden pescar Momentos en donde Era medio imposible pescar Partes del río Yo a veces voy a pescar A caleufo En apertura de temporada Que casi no se puede Badear Que hay muchísimos lugares Que no hay orilla Directamente Y yo pesco De arriba de los arbustos Con la caña Y no es lo mismo Manejar una caña De 11 pies Sobre los arbustos Que manejar una caña De 9 Hagan la prueba No es lo mismo Necesitar 10, 15 metros De espacio Para poder castear Que tirar en un lugar Donde tengo Un árbol A 2 metros mío Como dijo Oscar Bien Incorpórenlo Esto es un pantallazo ¿No? Pero bueno No se cierren Porque realmente Es algo que es fabuloso La dinámica En la pesca Cambia muchísimo Se pesca Mucho más tiempo Llamemos pescar A tener la mosca En el agua ¿No? De forma correcta Se pesca Mucho más tiempo Se pierde menos tiempo Volando líneas En el aire Se pierde tiempo Se gana tiempo De pesca Se gana tiempo Se gana versatilidad Y se pesca Toda la estructura Del río De la forma convencional Nos guste o no nos guste Será muy lindo Volar la línea Será muy poético En muchos casos Es muy necesario No digo que no Pero tenemos que tener en cuenta Que eso nos quita Tiempo de pesca Y nos quita también Lugares de pesca Entonces Ustedes saquen su conclusión ¿Ya? Ya nos está buscando la policía Una pregunta Cortita Si me permití Una pregunta cortita Nombraste La pesca De ninfa O con ninfa Con la de suites Ahí podés usar La pesca Lilo Tranquilamente No 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 La pesca Lilo Es Un mango Son dos mangos aparte No 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 Es No No podés hacer Pesca Lilo Con una caña normal No podés No No es lo óptimo ¿Sí? Te encontrás Te encontrás Un montón de desventajas Menos con una caña de suites No 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 Para pescar Lilo Hay que usar caña de pesca Lilo Que hoy en día Se han diseñado Con las características necesarias En una época Fueron refritos Era lo que había En otro momento Se buscaban acciones Más polivalentes Porque se usaban líneas de flote Eventualmente Y hoy en día Bueno Hay cañas ya específicas Para pescar Lilo Yo La caña que uso Para pescar Lilo La tengo seteada Con una línea de flote Muy Muy liviana Porque no son Cañas que están pensadas Para arrojar Líneas de peso Tienen que trabajar Con muy poquito peso Imagínense que están tirando Perdigoncitos De cabeza De 2.8 2.3 2.4 3.2 3.8 Milímetros ¿No? O sea Estamos tirando nada Hilos de 0.10 0.12 0.14 0.16 Después hay que ajustar El sistema a cada ambiente Pero no Eso es imposible Usarlo con la caña Suite No Cuando yo me refiero Que podemos pescar Con nifas Es que podemos manejar Tranquilamente Un indicador de pique Y pescar Por eso dije Nifas en suspensión ¿Sí? Podemos perfectamente Resolver una situación De pesca Con un indicador de pique O un líder engrasado Y pescar de forma Tradicional No al hilo Si quieren pescar al hilo Tienen que Setear las cosas diferentes Que eso creo que Fernanda Creo que dio varias charlas Al respecto Te hago una Te hago una consulta Los anclajes Se pueden hacer Tranquilamente Con una caña Por ejemplo De 9 pies Hablando de De pescar en lugares Reducidos Por ejemplo Yo voy a Córdoba Y a veces me toca Que tengo Unos paredones De piedra atrás Donde no puedo tirar Entonces me tengo que Saltear esa zona de pesca ¿Vos a qué te referís? ¿A la pesca De la que estamos hablando? Sí, de la que estamos hablando Si se pueden utilizar Vos calculá Yo tengo una caña Tengo una Evotec De 8 pies ¿Sí? De 8 pies Para línea 4 Que es una caña Que uso para pescar Con línea Con flote ¿Está bien? Sí Y tengo un Skagit De una mano Armado Que pesa 170 grain 180 grain ¿Se entiende? Sí, sí Se entiende Perfecto Y lo armé Con un tip De 1 metro 80 De una línea De un T7 ¿Entendés? Sí, sí, sí Lo entiendo Olvídate La técnica Los Skagit De una mano Los ajustás vos A lo que vos necesites No hay ningún problema Por eso también Vienen tan cortos ¿Entendés? El Skagit Que yo Creo que mide No sé si mide 3 metros Por eso te consultaba Porque por ejemplo Yo de trucha Pesco mucho En Córdoba O de 2 o 3 veces Al año Y hay zonas En donde por ahí Me las tengo que Saltear Porque sinceramente No puedo Meter el tiro Se cortó Gerardo Se cortó la conexión De Rubén Nosotros estamos todos Sí Entonces le debe Haber empezado A joder la conexión Dijo que estaba En la tormenta Ya ¿Se puede alguien Con Vos Kar ¿Te puede comunicar? A ver Vemos si podemos Contactarlo Y si no Retomamos En otro momento Se ofreció Para continuar La charla Dale Perfecto No sé Lo demás Para mí Se me cortó ¿Qué pasa? Cevita ¿Cómo andás? Bruno Tengo una caja De buenos vinos Si me hace contacto Con nadie Ahí está Gente Recién Me enganché De casa Me enganché Un poco De consultorio Pero justo Vi un paciente Así que Me quedé un rato Más viendo Y después Me subí Para acá Así que ahora Llegué tarde Cuando se cortó La reunión Me parecía Estuvo muy bueno Te pegaron Los años Bastante Cumpleaños Te pegó Bastante Ufú Guapro Acá me manda Una foto ¿Ya arrancaste Con Hola ¿Arrancaste Con el Con el consultorio? Sí Sí, sí Hace rato Ah Pensé Yo pensé No había arrancado Padre Pasa que No No arranqué Hace como Tres semanas Pasa que Va muy poca gente Porque tienen miedo Sí, sí Obviamente Sí Yo me tiré En el sofá Para escuchar la charla Y me quedé Redormido Más 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 En Más 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 Es